¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicidades a Roberto también y a todo el pueblo azulgrana porque evidentemente ayer más allá del resultado, la fiesta previa, la fiesta durante el partido y después ni qué decir, un comportamiento y una magnitud en cuanto a la efervescencia de la gente que dicho sea de paso ha sido realmente fantástica. Vayamos a observar lo ocurrido ya de forma deportiva, el partido y la victoria azulgrana ante Sol de América por 3 a 2. ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! 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 Churín va a pegar, minuto 80, puede ser el tercero y Cerro Porteño va a gritar campeón. Ahí va el goleador, quiere marcar su undécimo tanto, Churín... ¡Gol! 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 Bueno, y como no podía ser de otra manera, la gente salió realmente contenta del estadio después de haber sufrido en los primeros tramos del partido y después a festejarlo con todo. Y así se manifestaba tras el encuentro. ¡Dale el cerro, dale el cerro, dale el cerro campeón! ¡Dale el campeón! ¡Dale el cerro, dale el cerro! ¡Dale el cerro campeón! ¡Dale el cerro, dale el cerro, dale el cerro! ¡Dale el cerro, dale el cerro, dale el cerro! Cerro, otra vez Cebollita, Olimpia, Cebollita. ¡Gualte Cerro! ¡Gualte Cerro! ¡Gualte Cerro! ¡Gualte Cerro! ¡Vamos Cerro! Cerro campeón, un campeonato trabajado, desde abajo. Estoy feliz, emocionada y sabíamos que íbamos a salir campeones acá en la olla porque la olla nos trajo mucha suerte. Estoy muy feliz, ahora ganamos la Copa del 32 en la nueva olla. Estoy muy feliz y saludo a todos los cerristas de este mundo. Bueno, a continuación también los verdaderos protagonistas de esta conquista. Estoy hablando de los jugadores, empezando por Anthony Silva, Rodrigo Rojas, el capitán, quienes hablaron de forma emocionada tras conseguir el título 32. Bueno, Anthony. ...de Cerro de la forma, Antonio, se dio, se complicó bastante, ¿no? ¡Gualte Cerro! ¡Gualte Cerro! La verdad que era lo que todos queríamos, todos trabajábamos para este momento, así que llegó el momento de disfrutar. Bueno, esto tardó, pero llegó, ¿no? ¿Se disfruta más cuando se sufre, se sufre, Antonio? Sí, Cerro es así, todos los cerristas sabemos que esta situación es así, así que contento por todo esto. ¿O lo que significa para vos este primer título con la primera división de Cerro Porteño ante 45.000 almas que te apoyaron en todo momento, eh? Sí, estoy feliz, es algo que soñé siempre, y lo pude lograr, estoy contento. Más que agradecer a la gente, al grupo, a la familia de cada uno, a la mía, y, nada, disfrutar de este momento. ¿De quiénes te acordás en este momento muy especial? De todo. De mis padres, un saludo a Javier Pereira de Ciudad del Este, que él me trajo, y siempre voy a estar agradecido con él, porque el segundo día que vine, me quise ir. Ahora estoy feliz, porque gracias a él me seguí quedando, y pude lograr el sueño. Santiago, pasaste momentos complicados, ¿en algún momento pensaste tirar la toalla, dejar todo, irte de vuelta? Sí, porque a los 13 años vine de casa, salí de casa dejando a mi familia ahí. La verdad que me siento orgulloso, orgulloso con esto. Felicidades y que disfrutes, Santiago. Gracias, gracias. La verdad que soy un privilegiado de poder estar aquí, y bueno, le agradezco a mis compañeros que han hecho un gran esfuerzo, a todo el cuerpo técnico, a los dirigentes, y bueno, a la gran hinchada que nos ha acompañado, ¿verdad? Dígate para salir campeón, ¿verdad? ¿Segundo? Sí, esa era la idea, ¿no? Creo que cuando uno llega a un club como este, siempre sueños de salir campeón. Yo siendo hincha, lo he vivido muy intenso, me ha tocado jugar poco, pero aquí lo importante siempre fue lograr el objetivo, y bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer. El momento más esperado para todos ustedes, gritando campeón con 45.000 amas que empujaron en todo momento. Sí, no fue fácil, no fue fácil. Teníamos que estar a la altura de todas las expectativas que se generó, de todos los momentos malos que pasamos, volver a revertir, y retribuirle a toda la gente el apoyo, ¿verdad? No es algo para cualquiera, porque hay que saber jugar en cerro, hay que saber jugar con la presión, o jugar bien un partido, el siguiente no jugaba, no repetir la misma actuación, el mismo rendimiento, y ya no sirve lo que hiciste. Así que uno se tiene que estar renovando cada partido, cada día, y tiene que acostumbrarse a convivir con eso, ¿verdad? Las críticas, cuando las cosas no van bien. Se están llamando, Rodrigo, felicidades. Aplausos, Alecino, 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 ¡Cállate! 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 Y el grito del cerro campeón que sigue retumbando a lo largo y ancho del país. Ahora saludamos rápidamente a Blanca López, está en Luque, Isla Abogada. Asaltaron una estación de servicios, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y bueno, el asalto nuestro de cada día. Esto ocurría a las 7 y media de la mañana, cuando criminales llegaron a esta estación de servicio e irrumpieron directamente en la oficina donde se encuentra el gerente del local. Rompieron el blindex y lo obligan a entregar 80 millones de guaraníes producto de la recaudación del día. En instantes ampliamos. Su hermana es la que te... 30 horas. Al retoque, a las 07.30 horas, se encontraba realizando el conteo de los recaudados, fin de semana, viernes, sábado, domingo, y en un momento dado, escuchando el ruido de la rotura de la puerta de blindes, y visualizaron dos sujetos ya ingresando en el local y se apoderó la suma de 80 millones de guaraníes. Uno de los asaltantes estaba con el casco puesto y tenía arma de fuego, escopeta, y el otro con una capucha. ¿Ellos en qué llegaron a guardar? Llegaron a un automóvil Toyota color gris, Toyota Corona color gris, con una chapa que corresponde a otro vehículo, similar, pero de la marca Toyota IST color gris. ¿Y en qué situación está ese vehículo? Y la chapa no tiene ninguna denuncia, ya tenemos ya a quien le corresponde, pero no tiene ninguna denuncia, y personal de la brigada central ya se está encargando de investigar la ubicación de esa persona. Bueno Blanca, en instantes volvemos contigo, increíble realmente este robo, qué importante suma de dinero se llevaron del trabajo del fin de semana, o por lo menos de la recaudación. Cambiamos de tema, hablamos ahora de una de las zonas más conflictivas socialmente hablando, y es la zona de la terminal. Allí vamos a encontrar apostados a todo tipo de personas, entre ellos indígenas, que muchos de ellos se dedican a delinquir, sobre todo hablando de los varones. Y según la denuncia de los vecinos, también las mujeres a muy corta edad empiezan a prostituirse. Prostitución, miseria y marginalidad. La dura realidad de decenas de nativos que deambulan por la ciudad, además de los alrededores del Indy, en los últimos tiempos se han diseminado en otras zonas de Gran Asunción. Por las noches, las adolescentes, algunas casi niñas, se ubican en esquinas estratégicas a la espera de ocasionales clientes. Este amplio predio privado, ubicado en los alrededores de la terminal de Omnibus, se ha convertido últimamente en un sitio de albergue y refugio de indígenas, casi todos menores de edad, que si no están en las calles pidiendo monedas o ofreciendo en venta algunas golosinas, se instarán allí para drogarse con el producto conocido como cola de zapatero. Deceras de latitas del material comercializado en ferreterías y otros comercios se observan en el sitio, mezclados con algunas prendas íntimas. Un efectivo policial que acompañó la incursión nocturna de un equipo periodístico corroboró la compleja situación. Bueno, es una situación preocupante realmente para nosotros, porque a diario menores de edad, niños, indígenas, verdad que en total estado de peligro que viven estas zonas. Y alrededor de la terminal de Omnibus, salen algunos como vendedores, vendedores de caramelo, otras personas que piden dinero a la automovilista, y bien sabemos la cantidad de circulación vehicular por la zona, es el riesgo, verdad. ¿Los chicos salen inclusive en la automovilista? Salen inclusive, efectivamente. Y nos preocupa. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, conforme a lo que establece la ley, y también informamos a las instituciones encargadas de esta situación, y justamente recientemente estuve hablando con un representante de ese lugar, y dicen que van a venir nuevamente a realizar un operativo en cuanto a esta situación. Porque también hay quejas generalizadas de los vecinos, de los comerciantes que se encuentran en inmediación de la terminal de Omnibus. La responsable de la caseta de acceso a la terminal de Omnibus explicó que prácticamente deben operar con las luces apagadas en el sitio, caso contrario, son víctimas de permanente hostigamiento. Y hay chiquilinas que les roban a los muchachos y corren hacia acá y se meten al... ¿En el túnel ese? No, en el túnel, sino en la esquina, por la muralla se meten. ¿Y los podercitos que hacen agresivos o también...? Eso, están todo el día así drogados con la cola de zapatero. ¿Por medio de la señora? Son de nueve, doce, cinco. Yo soy mamá. ¿Y eso les duele? Duele mucho, claro que duele, y que no hacen nada las autoridades. ¿El Indy por sobre todo? El Indy por sobre todo, que ellos son responsables de esta gente, que cada día hay más. Según la misma testigo, aparecen por la zona con frecuencia vehículos de alta gama para alzar a las chiquilinas que de esta forma, a muy corta edad, ya caen en la prostitución infantil. Los señores mayores de edad vienen y... Una lástima también. Viene auto, lujoso. Auto lujoso viene. Se estacionan, alzan a las pendejitas. Ahora, por ejemplo, hay unas pendejitas que tienen máximo 13, 14, y están siempre con ropas muy... ¿Ropitas, digamos? ¿Mano y el atendimiento? Ya, mano y el atendimiento. Esa zona que se sube en el auto y toda esa onda. El problema de los indígenas que miran hacia la capital no es nada nuevo. Sin embargo, todo indica que la cuestión tiende a agravarse ante la falta de políticas públicas adecuadas e integrales para este segmento de la sociedad casi siempre en el olvido. Millonaria fue la peria que sufrió el propietario. Una carpintería que ardió en llamas durante este fin de semana en zona de Luque. Se quema más fuerte ahora. Hay viento. Un incendio en una carpintería ubicada en el barrio Macaí de Luque arrojó más de 200 millones de guaraníes en pérdidas en maquinarias y madera que se encontraban en el sitio. José Cerezo, propietario, hizo lo posible para tratar de combatir el fuego. Incluso logró salvar un vehículo que se encontraba en el lugar del sinistro recibiendo algunas quemaduras. El incendio derrumbó una pared del colindante con un vecino y debieron evacuar la casa a raíz de todo ello. El incendio de la ciudad es un país y un país y un país que se encontraba en el lugar donde se encuentra en la actualidad. El incendio de la ciudad es un país y el país y el país que se encuentra en el lugar del El propietario de la carpintería no estaba en condiciones de brindar declaraciones y destacó que en la fecha evaluaría de mejor manera las pérdidas que arrojó el incendio, cuyo origen pudo haber sido un cortocircuito. Cambiamos de tema, vamos rápidamente hasta la zona de IWQI. Allí está Judith Colexa con los detalles de este hombre que fue arrollado varias veces por un mismo vehículo y un mismo conductor. Adelante, contigo Judith. Gracias Mercedes, saludo para Roberto y la teleaudiencia de IBM. Y esto ocurrió en horas de la madrugada del domingo pasado, terrible verdaderamente lo que nos cuentan los pobladores aquí de IWQI. Estamos al costado de la ruta general Bernardino Caballero, frente a esta bodega que estamos mostrando en imágenes. Supuestamente, de forma intencional, tres veces fue primeramente atropellado y posteriormente arrollado un hombre de 28 años, de nombre Adolfo Torres, cuyos familiares exigen justicia. Estamos en compañía de un testigo presencial del hecho, el esplayero, justamente la estación de servicio aquí de la zona, quien vio totalmente cómo se dieron los hechos. Esto se nos va a explicar a continuación, ya que ustedes confirman de que como tres veces de forma intencional, este hombre de 18 años con su vehículo le pasó arriba a la víctima. Sí, sí, así mismo. Pasó y previamente él estaba pegando. Después empezó a pasar encima de él. La primera fue en reversa. Ahí le abrieron pie las piernas y después volvió a toda marcha y pasó por él. Ahí ya el hombre ya quedó ya muerto y no se pudo hacer nada. Nosotros tratamos de auxiliar y no. Porque en principio él se bajó el vehículo con un objeto contundente, decían también, ¿es cierto? Sí, 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 un metal largo. ¿Y le pegó con eso? Sí, sí. ¿Y posteriormente subió en su vehículo y lo arrolló? Sí, y fue a traer algo, no sabemos qué, y ahí ya lo mató. Esa fue la segunda, para la tercera ya fue un remate, digamos. Ustedes intentaron auxiliarlo, pero me decías que incluso intentó arrollarlo ustedes también. Sí, la mayoría. Un hombre lo sentó con la pierna rota al tratar de auxiliarlo y después le pusimos ahí y no pudimos mover mal cuerpo por la fiscalía. ¿Cuántas personas aproximadamente estaban en ese momento que lograron ver el hecho? Y estaríamos como 40, bastante. ¿Nadie pudo hacer nada? No, no, nadie. ¿Y en el momento de la agresión no llamaron a la policía? Sí, llamamos a la policía, pero no acudieron rápidamente. Después acudió, a los 20 minutos acudieron, pero ya... Bueno, hay que destacar que estas dos personas ya están detenidas porque tengo entendido que él estaba también en compañía de otra persona. No sé si había más personas dentro de esta furgoneta. No, solo habían dos personas. ¿Solo dos? Dos, solo dos. Sí, confirmado. Estaban con la ventanilla abierta. Con la ventanilla abierta. ¿Tú le conoces a este...? Sí, yo los conozco. ¿Él le es una persona conflictiva de la zona? Sí, un poquito. ¿Ya tiene antecedentes, me decían? Sí, tiene antecedentes. Así me están diciendo. Bueno, muchísimas gracias por tu ver... No, no, nada. Bueno, hay que destacar, Mercedes Roberto, que el conductor de este vehículo tiene 18 años, tiene prohibiciones, por ejemplo, de portar armas, también consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, se le practicó la prueba de Alcotés y dio resultado positivo. También su acompañante en ese momento ya está detenido. Ahora también lo que queda por investigar es el propietario del vehículo, porque según las informaciones, el vehículo le pertenece a su jefe, ya que este joven de 18 años, quien está detenido, él es un mecánico de la zona. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a los reportes de la gente. Los recibimos todos los días a través del 0185 30 30 00. Les pido mucha atención al primer video porque corresponde a un camión que iba a lo loco en plena ruta. Esto ocurría sobre la ruta 3, específicamente cerca de Santa Rosa de la Guaralui. Vean la maniobra que va a hacer este conductor después de adelantar en la ruta. Tremendo. No sabemos qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería mostrar este conductor irresponsablemente, que hacía esta maniobra peligrosísima. Sobre todo por la forma en que circulaba en cuanto a que llevaba una carga. Se adelantó en donde estaba correspondido adelantarse, pero de una forma bastante imprudente. Vamos a otro caso, festejo a patadas. Esto se dio en un festejo de fin de año al terminar un curso. Vean ustedes, a trompadas. Hasta te voy a dar. Esto es el puerto. Esto es el puerto de la Viola. minamos. No lo tengo que hacerlo. Si te llamó el pelotero. Estamos aquí. Los atos de laavión Ya vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos! En San Isidro del Norte, a patadas terminaba esta fiesta de egreso, una batalla campada, se tiraron sillas, mesas, vasos, todo lo que encontraban. Obviamente el alcohol estuvo de por medio. Vamos hasta la zona de Mariano Roque Alonso, vean ustedes lo que ocurría en el barrio Cacupemí. Nuevamente los vecinos de este barrio denuncian la circulación de adictos y una greca que se daba este fin de semana. ¡Vamos! 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 El video muestra el momento en que atacaron a unos hermanos. La gresca involucró a varias personas. Los pobladores tuvieron que llamar a la policía para evitar hechos que lamentar. La circulación actual de alcohol en exceso deja como resultado este tipo de hechos. Vamos a otro caso, un reporte que nos llega desde la zona de la avenida Perón. Un conductor, conocido conductor, vamos a escucharlo, ¿quién es? Grabó este suceso que se daba muy cerca de Perón y Cacique Lambar. Esto es sobre la avenida Perón, pasando un poquitito la intersección con la avenida Cacique Lambaré. Lluvia artificial sobre esta avenida, acá vemos. Voy a lavar, le paso mi auto un poquitito. Ahí está, lavando el vehículo, la limpieza general en este momento. Ahí está, impresionante. Rotura de caña, bueno, por fortuna ya está la gente en la SAP para poder hacer la limpieza, o mejor dicho, la reparación en realidad. Y aquí vemos la lluvia artificial sobre la avenida Cacique Lambaré-Cacique-Perón. O al revés, Perón sobre Cacique Lambaré. Bueno, Diego, bueno, imaginamos que llevó su auto posteriormente a un lavadero como corresponde, pero bueno, es la denuncia que nos hizo llegar a través del 0-9-8-5-30-30-00 después de pasar por, repetimos, Perón, Cacique Lambaré. Felizmente ya acudieron ahí las jodrillas de la SAP para solucionar este grave problema. Vamos a otro caso, vea la forma en que operan delincuentes para robarse una moto. Ellos finalmente fueron víctimas de un accidente, intentaron nuevamente levantar la motocicleta, pero no lograron llevarse la moto. Ahí está el video que muestra la forma en cómo actuaban. Tres personas, uno se escondió detrás de un furgón que estaba ahí. Ahí vemos cómo intenta arrancar el biciclo y se dan a la fuga ya que no les funcionó en tiempo y forma. Y con esto los propietarios de este caso, de que ahí estamos viendo cómo llegan para rescatar la moto, se salvaron de ser víctimas de este robo. Esto ocurría muy cerca del microcentro de la ciudad de Ñembu. Seguimos recibiendo sus reportes todos los días a través del 0-9-8-5-30-30-00. Vamos con Roberto y Mercedes. Dale, gracias Juan. Hasta otro momento, tres personas que iban en una motocicleta fueron embestidas por un automóvil. Una de ellas falleció de manera instantánea. Las otras dos resultaron con serias lesiones. El conductor del otro vehículo dio positivo. Al Alcotés. En zona de Ipané, Ramón Morel, quien dio altamente positivo a la prueba del Alcotés, estaba creidísimo que fue atropellado su automóvil por una motocicleta en la cual iban tres personas, de las cuales una falleció. Esta era su versión. Tranquilito, pero nos topetamos ahí con una moto que de repente no tenía luz y me chocaron. Ellos fueron los que me chocaron, no fui yo. Y sinceramente pido disculpas a todos, a la gente de esa persona. No fui yo el culpable, fueron ellos. Tienes que reconocer que también reviste, ¿eh? Sí, señor, reconozco, pero no fue como para perder el conocimiento. El problema es que ellos fueron los que no tenían luz y me embistieron ellos. ¿Ellos qué venían? En una moto. ¿Tres personas? Sí, señor, así mismo. No tenían luz y me embistieron. Quise esquivarme de ellos, pero ya no pude. No pude más. ¿Cuál venía en el carril de cuál? ¿Ellos venían de tu carril? Yo venía en mi carril. Era una curva. Cuando yo hice esa curva, ellos me salieron de repente así. Intenté frenar, pero ya no pude. Pero en realidad, el reporte policial indicaba una versión totalmente distinta, que el hombre circulaba a gran velocidad y atropelló él a tres personas quienes iban al costado de la ruta perdiendo la vida en el acto Modesta Núñez, de 38 años de edad, recibiendo golpes y heridas sus dos acompañantes, quienes quedaron fuera de peligro una vez asistidos. Y está detenida la persona, se le hizo la prueba del cortés. Hay una fallecida, es jurisdicción del centro 02. Y apoyamos bastante a los compañeros, ¿verdad? Por tantas denuncias que hay. Estaba colapsado, pero ya está a cargo del Ministerio Público. Y, como les repito, se le hizo la prueba del cortés. ¿Cuánto positivo? Positivo, sí. Juan, por favor. Tengo entendido que 1,11 más o menos. Dicen que, según testigo, estas personas salían de un encuentro de fútbol, 3 personas, por las cuales el conductor venía a altas velocidades y fue a chocar por los 3, por lo cual una falleció. ¿A 3 personas le da? 3 personas, sí. Le arrolló a 3 personas y una chica que falleció. ¿A transeúntes? Sí, transeúntes. ¿Estaba tan ebrio pensó que le chocó una motocicleta? Así mismo es. Así mismo. Bueno, ¿esta persona dónde fue detenida? ¿En su domicilio? En su domicilio. Por el personal de la comisaría de 20. Ramón Morel dijo ser chofer de una línea de transporte de la zona y apenas podía pararse sin llegar a entender plenamente lo que había ocasionado. Vamos nuevamente con Blanca López hasta Isla Obado Luque y un recuento de este asalto a la estación de servicio. Adelante, Blanca. Gracias, Mercedes. Y reiteramos, este es el tercer asalto que sufre esta estación de servicio a lo largo de los años desde que fue instalada. Uno de ellos, en una de ellas inclusive, hirieron al guardia de seguridad quien intentó resistirte. Aquí nadie habla. Quisimos hablar con el administrador, estamos hablando de David Cabañas Benítez, pero en ningún momento él quiso prestar declaración, al igual que los playeros. Lo cierto y concreto es que los criminales llegaron a bordo de un automóvil marca Toyota color gris, el cual tenía una chapa de número BRZ482. De acuerdo a las investigaciones de la policía, esta placa pertenece a un Toyota modelo IST color gris año 2003, que llamativamente no fue denunciada como robada. Los delincuentes bajaron dos, uno con capucha, otro con casco, y rompieron el blindex que se encuentra en este lugar e inmediatamente redujeron al administrador que se encontraba adentro. En ese momento estaba procediendo al conteo del dinero, 80 millones de guaraníes, que era producto de la recaudación del viernes, sábado y domingo. No hay una aclaración si es que era de el rapidito, que es el minimarket, o si era también de la playa. Los playeros tampoco quieren dar mayores declaraciones ni dar mayores datos. ¿Por qué? Porque ellos están acá permanentemente o tienen algún tipo de prohibición, por eso no prestan ningún tipo de declaración. Vamos a intentar hablar con alguno de ellos a ver qué nos dice. ¿Vos viste algo? Vamos a intentar acá con el otro. Vamos a intentar hablar con él. Hola, ¿vos viste algo del asalto? No, nada. No pueden hablar. Reiteramos, 80 millones de guaraníes, el gerente se encontraba en el interior. Un dato llamativo. A las 7 se retira aquí de esta estación de servicio el guardia de seguridad. El guardia al retirarse, media hora después, se produce el asalto llamativamente, evidentemente, que alguien manejaba los datos específicos. La Policía Nacional, específicamente el Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central, está abocada a la investigación de esto y se aguarda el circuito cerrado, que no se tiene acá, sino en la central de esta empresa, para poder tener mayores datos de los ocupantes o del vehículo, o si es que alguien más estaba acompañando a estos criminales, porque llama la atención que uno entró con casco, pero descendió del vehículo Toyota, que hasta estas horas aún no es abandonado. Por otra parte, al fin de semana, se producía también Mercedes otro asalto. Una vez más, ya por novena vez, es asaltado un local de la cadena City Market, cadena de supermercados, lo que vendrían a desplazar a los famosos coreanos o despensas de barrios en toda la República. Los criminales, de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado, llegaron a bordo de una motocicleta, ambos con cascos y ya al llegar al supermercado, intiman desde el otro lado, desde el estacionamiento, a los empleados a que ingresen. Ellos ingresaron con armas cortas y casi como un blooper, uno de los criminales cae al piso cuando intenta atajar a una de las empleadas. Posteriormente, con gran violencia, ingresan al área de las cajas, sacan todo el contenido de dos cajas y posteriormente se dan a la fuga. Los mismos no han sido detenidos hasta el momento y esa era la recaudación de la noche del viernes y el día sábado, de acuerdo a las informaciones. Esta cadena de locales es cliente fiel y aparentemente ya estaba amenazado este supermercado que se encuentra sobre la calle Argaña de que lo iban a asaltar. Sin embargo, no cuentan hasta la fecha con guardias de seguridad poniendo en peligro la vida de quienes concurren a esta cadena de autoservice y también a los propios empleados de esta empresa. 5 millones aproximadamente fue el botín sustraído por estos motos asaltantes en el City Market sobre la avenida Argaña, en la entrada mismo a la ciudad de Lambaré, a muy pocas cuadras también de la comisaría jurisdiccional. Es lo que podemos informar sobre los distintos asaltos que han ocurrido en el departamento central entre el sábado y este lunes. Con ustedes. Dale Blanca, gracias. Como siempre, muy buen trabajo. Por otro lado, tenemos que lamentar que ante la entrada del extremo calor se dan los primeros casos de ahogamiento. Un hecho trágico se registró en Alberdi. El otro en Nueva Germania. Uno de los casos de ahogamiento ocurrió en el arroyo Surudí, situado en la ruta Villeta-Alverdi. La víctima fue identificada como Américo Álvarez Riveros, de 33 años, domiciliado en la zona de Capietá. El hecho ocurrió tras una jornada de pesca en que la víctima estuvo con sus hermanos. En un momento dado, el joven sufrió un ataque de epilepsia y cayó de espaldas al arroyo. Su cuerpo fue encontrado este sábado por la tarde. En Nueva Germania, un joven que estaba refrescándose en un malneario, también falleció ahogado. El hecho ocurrió en el arroyo Aguarayumí. Se trata de Jorge Daniel Cardoso, de 18 años. En primer lugar, fue rescatado con vida por los veraneantes. El sitio es una trampa mortal para los visitantes, debido a la profundidad que tiene su cauce. Esto debido a la extracción de arena. La Policía de Nueva Germania, en el departamento de San Pedro, investiga el hecho. Hay muchas actividades para realizar durante estas vacaciones, y sobre todo estas deportivas que están apostadas a los niños, que ya terminaron las clases. Y los padres, bueno, no queremos que se aburran. La natación, por ejemplo, es una buena opción. Ya comenzaron las vacaciones y hay muchísimo tiempo de sobra para aprovechar. En ese sentido, los deportes y las actividades al aire libre son opciones más que recomendables. La idea es que el ocio y el aburrimiento no sean parte de tus días durante este largo periodo de descanso escolar. Practicar fútbol es una buenísima opción para ejercitarte, potenciar tus cualidades y hacer amigos. Sí, es una forma más bien de, para mí a menos, divertirme, porque también puedo mejorar y a la vez divertirme. ¿Ahora mismo están practicando fútbol? Sí. ¿Y es tu fuerte? Sí, es mi fuerte, no tengo otro. Es para ejercitarse y poder llegar a ser grandes jugadores, divertirme, entrenar, poder fortalecerme, por ejemplo, socializar, conseguir más amigos. Las escuelas de fútbol y otros deportes como la natación abundan con promociones durante esta temporada y con diferentes costos. Esta vacación no empecé a practicar. ¿Esta vacación? Sí. Me di cuenta que estaba muy de balde en mi casa, no hacía nada. Y vine acá a divertirme, a mejorar y eso. Es una buena oportunidad justamente para los chicos, ¿verdad?, para poder socializar, entretenerse en estas vacaciones. Sí, para ser, yo hice mucho amigo este año, me mudé de colegio, me mudé de práctica, ahora estoy acá. Mucho amigo ese, eh, divertido. Él me venía a entrenar a mi casa para que yo mejore cada día y ahora surgió este proyecto y también para no quedarme de balde en mi casa vengo acá para divertirme con mis amigos. No solamente una colonia de vacaciones, sino que ya es todo el año. Sí, es un proyecto que abarca todo el año y también él tiene una finalidad para competir. Antes de volver a clases, lo importante es recargarse de energía. Sin embargo, para los que quieran un entrenamiento a largo plazo y formativo, también hay alternativas. Darles la opción a que ellos elijan entre el fútbol, el voley. Y apuntamos exactamente al fútbol por lo que te dije, ¿verdad? Porque sabemos que todo el mundo quiere jugar, porque hay chances. Y por esa parte, ahí hay una contradicción porque cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho. Hoy, si no tenés 18, 17 años y no estás jugando en primera, ya se frustra, ¿verdad? Manejar esas cosas en otros ambientes, ¿verdad? En otras latitudes es totalmente diferente, ¿verdad? Vos podés tener 23, 24 años y estar llegando recién al conocimiento de la gente o a la primera división, como se llama, como se dice, ¿verdad? Ahora, entonces, tratamos de manejar eso, ahora tenemos, estamos trabajando con una psicóloga deportiva. Agregar nuevas actividades y cambiar la rutina de los niños y adolescentes les favorecen distintas áreas. Influye en la autoestima, disciplina, estimulación, creatividad y responsabilidad. Sin embargo, tampoco hay que llenar las horas con todo tipo de actividades. También es primordial tener un buen momento de descanso. Las colonias Mercedes que son muy buena opción, especialmente para este tramo del año donde acabaron las clases y los chicos siguen muy inquietos a veces y es que no encuentran algo en que distraerse. ¿Y querés que te cuente una muy buena opción también? La playa San José, la costanera de Encarnación. Ahí entramos los papás. Sí, para todos los gustos hay diversión allí en este lugar que fue muy concurrido el fin de semana. Vamos al sur del país. Soy María de Posadas y te invito para que venga a pasar una tarde muy linda acá en la plaza de San José de Encarnación. Así, cientos de turistas nuevamente visitaron la Perla del Sur el último fin de semana. Solo necesitaron el preparo de tereré, lentes de sol y unos buenos protectores para pasar un domingo inolvidable a orillas del río Paraná. Disfrutando de las cálidas y relajantes arenas de la playa San José o compartiendo con amigos en la costanera República del Paraguay. Y como ya nos tiene acostumbrados, fue escenario de varias actividades de recreación para toda la familia. ¿Dónde viene? De Posadas. De Posadas. ¿Con la amiga nomás o con el novio? No, con la amiga. Con la amiga. ¿Por qué? ¿Sola el novio no quiso venir o no? No, así nomás. ¿Así nomás? Estamos bien. ¿Ya estás bien? Sí. ¿Qué le parece la ciudad de Encarnación? Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, hace mucho que estás viniendo o es la primera vez. Sí, del año pasado. ¿Del año pasado? Sí. Bueno, es recomendable, le invito a toda la gente entonces, ¿verdad? Sí, obvio que sí. No, muy linda, la verdad que creció mucho desde que yo recuerdo. ¿Hace tiempo que estaban frecuentando la ciudad? Mirá, cinco años hace que vivo en Posadas y desde que vine a Villa Posadas cruzamos constantemente. Estuvimos muy cerca de vivir acá en Encarnación. ¿Le gusta la ciudad? Es espectacular, la verdad que sí, acá nos tratan realmente muy bien. ¿Hay que cuidar? ¿Hay que tratar de no ensuciar y todo? ¿Hay que tratar de no ensuciar y todo? Sí, tratar de no ensuciar, de no ensuciar, de no ensuciar y todo. Claro, sí, excelente la gestión acá de la municipalidad con respecto a la playa. Excelente trabajo realmente y el compromiso peor. Especial para disfrutar así con amigos, con una familia, incluso, ¿no? Excelente, realmente. Muy lindo todo. ¿Por qué viniste? Con un amigo, con un compañero de trabajo. ¿Siempre te disfruta más entre amigos o con la pareja? Es la primera vez que vengo acá. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Te gustó entonces la primera experiencia que trae? Me encanta y eso que me dijeron que hay poca gente, así que imagino que se va a poner mejor. Sí, tranqui, despejándonos el trabajo un poco. ¿Verdad? ¿Sigue para relajarse, para pasarla bien acá? Sí, para olvidarse un poco de todo. Excelente, bueno, ¿recomendable entonces la ciudad? Sí, no, muy lindo. El verano está a flor de piel en la capital del turismo paraguayo, que espera a propios y extraños para pasar días inolvidables, que solamente harán que tengas ganas de volver una y otra vez. Qué hermoso es el lugar realmente. Que más de 30.000 personas aproximadamente ingresaron durante este fin de semana largo aquí a la ciudad de Encarnación. La mayoría, por supuesto, provenientes de la zona de Posadas, pero también de otras regiones de Argentina. La consigna era la siguiente. Ir, venir a comprar aquí en la ciudad de Encarnación y después pasar a la playa San José. Como vieron ustedes en el material, la mayoría era de Argentina. Bueno, ellos aprovecharon, se vinieron el viernes, se quedaron en un hotel y después ya pasaron, por supuesto, a la zona de la playa. Y este flujo de personas va a ir aumentando conforme pasan los días, ¿por qué? Porque en esta época ya estamos, por supuesto, en la temporada alta. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, la cantidad de gente ya va subiendo, mucho movimiento, y con este nuevo sistema se va agilizando también el paso. Sí, así mismo. Estamos teniendo un incremento muy importante de ingresos de personas de la semana anterior, ¿verdad? Y esto va a ir en aumento día a día. Realmente, ustedes, si se fijan, el servicio es bastante rápido. Así que estamos para eso. ¿Cuánto estiman ustedes que llegaría el tope? Yo creo que en esta vuelta llegaríamos a cerca de las 30.000 personas por día. ¿30.000 personas? Sí, sí. ¿Qué más tendría eso? ¿Esto tiene una baja? Yo creo que a partir del 20 de diciembre estaríamos rondando las 30.000 personas diarias que van a ingresar. Y eso yo creo que se va a mantener todo el mes, fines de febrero, marzo, tendríamos ese flujo. ¿Qué tal? Que es bastante elevado. Bastante elevado, bastante positivo también por esa parte, ¿no? Que se busca agilizar. Bueno, pero del otro lado, compañero, sigue todo igual. En Argentina sigue siempre bastante tedioso el tráfico. ¿Qué tal? Vamos a hablar con el señor. Señor, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, justito medio día ya, ¿eh? Sí, justo. Mejor horario para cruzar de acá para acá. ¿Qué tal? ¿Qué opinas acerca del movimiento? Y bastante, che, bastante. Ahora en la fiesta siempre se intensifica mucho. Y bueno, nada, ahora el mediodía es el horario más cómodo para nosotros para venir para acá. ¿Es más rápido? Es más rápido. Sí, sí. Se elimina mucho la cola de allá para acá. ¿Y de ida? ¿Qué tal? Y de ida hay que aprovechar antes de las seis de la tarde porque si no es imposible. Mucha gente realmente haciendo el trámite aquí en la zona de inmigraciones. Este nuevo sistema biométrico que se implementó hace poco y que está dando sus buenos resultados, compañeros. Y bueno, desde estas paradisiacas, digo bien, playas de encarnación, vamos hasta el populoso Centro Comercial Mercado 4. Está Violeta para el reporte. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto Mercedes, ¿cómo están? Les saluda a toda la teleaudiencia. Bueno, intenso calor realmente que se puede apreciar a simple vista con el sol que no da tregua. No hay prácticamente una sola nube, la máxima estimada para hoy era de 37 grados. Y atención con esto porque hasta el sábado tenemos máxima de 38 sin mínima posibilidad de lluvia, aunque sea según lo que estima al menos la dirección de meteorología. Y este es el tránsito. A estas horas, aquí en el Mercado 4, un tránsito cargado, sí, porque ya, bueno, esta época del año corresponde. Sin embargo, todavía ha fluido y hay un agente de la Policía Municipal de Tránsito. Esto para la gente que quiere comprar. Ahora, cuando se cobre el aguinaldo, ya no comprometemos, evidentemente, con el tráfico y cómo se va a estar comportando. A ver, acá, por ejemplo, vamos a ver si conseguimos, ¿cuánto está este heladito? A ver. Este es el heladito, el famoso que se vende a mil, mil quinientos. Solamente para saber cuánto cuesta el paquete del heladito. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el paquete del heladito? Diez mil sale. O sea que si yo vengo, diez mil y llevo todito esto. Sí. ¿Por cuánto suelen vender al por menor la gente que compra y lleva? Y a quinientos cada uno se vende, ese ya congelado. ¿Sí? Este es el boom seguramente ahora con el calor. Sí, sí. Bueno, y aparte vemos que vos estás vendiendo comida rápida. ¿Qué es lo que se vende con este calor? ¿Igual hay ventas? Igual hay ventas. ¿Qué le ofreces vos a la gente que quiere venir a, digamos, a comer al almuerzo ya hasta ahora? Y normalmente ellos eligen lo que quieren comer. ¿Y qué ofreces? Yo tengo chorizos milanesas y sándwiches. ¿Y ahí está el chorizo misionero, puede ser? No, ese es salchicha casera, es de carne. Salchicha casera. ¿Vos preparas o compramos? No, compramos. Bueno, ¿cuánto está eso? Seis mil con mandioca. Seis mil, perfecto. Con mandioca ya encima y bueno, lo que mencionábamos del tema de los heladitos. Vamos a cruzar también de este lado porque esto me parece novedoso a mí. Pero córrelo muchachos, no importa, no importa. Tres, cuatro muchachos están instalados en este punto y están vendiendo, atención. Hielo, ahí para el tereré. Agua, gaseosa. Fíjense, ahí está todo listísimo para que uno agarre, lleva y continúa con las compras. Y sobre todo también saber cómo hace la gente para paliar la intensidad del calor. ¿Vate con doña? ¿Y por qué? ¿Qué tal con el calor? Bien. ¿Qué le tomamos tereré a agua? Sí, tereré. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Cuántos termos? Mundo trey. Pero más que necesario. Sí. ¿Qué yuyo te gusta? Por eso es al guiar, es de todo. Todo lo que te lleve al baño. Sí, no me guardo por nada. Bueno, ese es el testimonio de la señora. A ver, están pasando también. Bueno, mucho movimiento como siempre en el Mercado 4. Y vamos a darle paso también. Dos segunditos, vamos a hablar con una jovencita cuyo padre está perdido. Y me pide, por favor, ayúdame. Vamos a encontrarle al papá. ¿Dónde se fue tu papá? ¿Tu nombre y apellido primero? Fátima Penayo. Pasa que mi hermana está internada en Materna Infantil de Mariscal López. Y mi tía y eso les dijo que, por favor, si se podía quedarse a, ¿cómo te digo? A dormir con mi hermana, o sea, que a reemplazarme a mí. Y se fue y desde ahí desapareció. ¿En dónde se habría perdido entonces? Del hospital de clínica, Materna Infantil Clínica. Allá en San Lorenzo. En San Lorenzo. ¿Y cuántos años tiene tu papá? 62 años tiene. ¿Tiene alguna complicación, alguna enfermedad? No, presión alta no malo que tiene y, por favor, tenemos, no sé, tan desesperados. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos días me dijiste que pasó? Ocho días ya sonó y toda la familia vino, mamá, para acá. ¿Por qué? Y porque yo tengo la culpa, supuestamente, de que mi papá se haya desaparecido, todo. Y yo no tengo la culpa de nada, pero estamos desesperados ya. Claro, hay que buscarle sobre todo. Claro, y mi hermana está enferma también. Oye, tenemos un hermano. ¿Él tiene algún celular? No, nada. No, no tiene celular. O sea, que se manejaba sin celular. Sí, sin celular, nomás nosotros hicimos todos los trámites para que se queden en el hospital, para que no salgan los afuera. Y salió para tomar aire, supuestamente, y de ahí desapareció. Bueno, ¿es de qué nacionalidad es? Paraguayo. Este doble nacionalidad él tiene porque se fue para operarse la rodilla en Argentina. Ok, correcto. Entonces, ¿estabas buscando a Aurelio Patiño Coronel? Sí, sí. ¿69 años? 62 años. 62 años, sobre todo en la zona de San Lorenzo. Esa es la imagen, entonces, de este hombre que está desaparecido. Bueno, aprovechamos también para hacer un servicio, digamos. Y nada más que recordar esto que mencionábamos. 37 grados la temperatura máxima para hoy, para los siguientes días. Incluso podría llegar hasta los 38 y eso, ni hablar de la sensación térmica ya en la calle. Así que paciencia, más que nada, para los que tienen que exponerse a estas altas temperaturas y, sobre todo, trabajar. O incluso, si hablamos del tráfico, Roberto Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio Público, la Unidad Especializada Antidrogas, presentó acusación contra una banda internacional de presuntos narcotraficantes, integrada por mexicanos y paraguayos, quienes serían del clan del conocido Joaquín Chapo Guzmán. Los acusados son, entre otros, Jimmy Guayle Galiel, uno de los cabecillas del cártel mexicano, junto a otros cinco compatriotas suyos, así como dos ciudadanos paraguayos. Todos fueron acusados por los hechos punibles de tenencia, tráfico, comercialización, asociación criminal y otros delitos conexos. La banda fue desmantelada en operativos de la Senad, realizados hace un año en una vivienda de Villa Elisa, donde se requisaron 300 panes de cocaína que se pretendía enviar a Europa en maquinarias pesadas. Se solicita la elevación de la causa a juicio oral y público. Tenemos que hablar también de la gran cantidad de pacientes atendidos este largo fin de semana en el hospital de trauma. Desde el viernes hasta hoy incluso se han registrado 111 accidentes de tránsito. El total 63 fueron protagonizados por motociclistas y un total de 10 niños se vieron involucrados por irresponsables o irresponsabilidad de los padres. En este caso, según el recuento hecho hoy por directivos del hospital de trauma en una conferencia de prensa brindada por los responsables del nosocomio, detallaron que desde el viernes y hasta la madrugada de este lunes fueron atendidos un total de 455 pacientes en el hospital de trauma, reportándose 5 fallecidos. Este próximo fin de semana el centro asistencial volverá a activar el llamado código rojo ante el masivo desplazamiento de personas que se darán en vistas a las internas partidarias. Mejoras en la Escuela República de Hungría, una emblemática institución educativa que se encuentra allí en la zona de Cateura. El ministro de Educación concurrió hoy a la Escuela República y Colegio Nacional República de Hungría que se encuentra justamente en la zona de Santa Ana, límite allí entre Asunción y Lambaré. Fue para la habilitación de mejoras introducidas, por un lado, mediante una cooperación que permitió la readecuación del sistema eléctrico para preservar la integridad de alumnos o docentes, también se refaccionó parte del techo y se realizaron mejoras en los servicios sanitarios. Igualmente, mediante la gestión de los padres organizados, se logró la reparación de la muralla perimetral y también la construcción de un muro de contención en un sector del predio escolar. Atención que ya anuncian pagos estatales, en este caso de sueldos de diciembre y aguinaldos que corresponden a los funcionarios públicos serán acreditados ya a partir de mañana, martes 12, con lo que el Ministerio de Hacienda inicia la inyección de un total de 2.7 billones de guaraníes equivalentes a 480.4 millones de dólares, que terminará el 27 de este mes de diciembre, cuando se completa el plan de pagos. A partir del viernes 15, por ejemplo, se van a acreditar los haberes a jubilados y pensionados, herederos, veteranos de la Guerra del Chaco y también beneficiarios del programa Adultos Mayores. El compromiso financiero del gobierno incluye el pago de una gratificación también a jubilados y herederos equivalente al 100% de sus haberes a ser abonados el miércoles 27 de diciembre, el calendario que vamos a ir actualizando permanentemente. El jefe de Estado estuvo este fin de semana en Buenos Aires durante su intervención en la reunión de la Organización Mundial del Comercio. El presidente Horacio Cartes destacó la gran importancia de la referida conferencia, ya que la misma permitirá el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio. Sostuvo que Paraguay, como país en desarrollo sin litoral, aspira a que los demás miembros de la OMC impulsen la implementación de instrumentos con medidas eficaces. Actualmente, la Organización Mundial del Comercio cuenta con más de 160 miembros que representan el 98% del comercio mundial. De mi parte es todo por hoy. A continuación, la actualidad a nivel internacional. Seguimos informando aquí en IDM. Vamos nuevamente hasta la zona de Huicu. Y aparentemente se van aportando datos a esta investigación que fue lo que pasó con el asesinato de este hombre. Adelante Judith, contigo. Gracias Mercedes. Y por nuestra parte seguimos acompañando este caso que conmocionó a toda la población de Huicu y donde un joven de 28 años supuestamente fue atropellado y posteriormente arrollado varias veces por parte de dos jóvenes quienes después de cometer el crimen se dieron a la fuga. Sin embargo, dos horas después fueron capturados pero ya en la vía pública. Ellos se encontraban a bordo de un automóvil cuyo modelo estamos justamente compartiendo en imágenes que pertenece a la siguiente persona. Eligio Daniel Villordo Delgado, quien manifestó de que supuestamente le sustrajeron el vehículo. Pero lo más llamativo de este caso es que este automóvil justamente fue incautado en el interior de su propio patio de su vivienda. Estamos en compañía de don Pedro Torres, quien también por su parte exige justicia para su hijo y también que se investigue la posible participación e implicancia de este hombre que es propietario del vehículo. Eso me decías don Pedro. Sí. Ahora, ahora la justicia la va a llevar a la policía y aclarar a la mamá, a la charupita, a la camión. A la camión veo con la cosa allá. Oye, cuando la camión veo, veo a tu, veo a disparar la camión, disparar a la policía y veo a la joven que la hay con la prueba. Oye, cuando la gente desp folló el camino, se metió a la comión y la pants da la camión. Oye, no me decían, la policía ahí ahí acá, no me decían, la miraba a la cima, aquí acá tengo yocyos, acá se quedan. Bueno, hay que destacar que justamente estas dos personas sindicadas a atropellar de forma intencional a Alfredo Torres, hijo justamente de don Pedro, ya están detenidas. Estamos también en compañía de todos sus familiares quienes se unieron para exigir justicia y de que sean castigados como corresponde. También queremos compartir con ustedes, Mercedes Roberto, imágenes, circuito cerrado de este local comercial donde nos encontramos. Esta cámara específicamente que vamos a mostrarles es la que captó, por lo menos de forma parcial, el momento en que este automóvil varias veces daba vuelta por este sector, incluso da a entender las veces que justamente arrolló a este joven. Según testigos presenciales del hecho, fueron tres en total el arrollamiento justamente que se produjo para que se dé su deceso. Hace instantes ya se llevaba a cabo justamente el entierro de este joven aquí. Estamos mismo frente al cementerio. Reiterar sus datos, se trata de Alfredo Torres, de 28 años, cuyos familiares en este momento están aquí reunidos para exigir que los autores de su muerte paguen por ello. Bueno, gracias Judith. Por otro lado, recuperamos esta historia que ya nos anticipaba Juan Cáceres Troche. El desarrollo con Jorge Escurra. Finalmente, ¿qué es lo que pasó con estos motos asaltantes? Eñen Buif, adelante. Muchas gracias Roberto. Saludo para vos, para Mercedes y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y es así mismo el día de ayer, en horas de la madrugada, un funcionario de esta fábrica que se encuentra en la zona de Paiñuñen Buif, específicamente aquí sobre la calle Libertador y Arsenio Erico, fue víctima de intento de robo por parte de dos motochorros, quienes a punta de arma de fuego, intentaron quitarle su motocicleta. El mismo, según se puede ver en imágenes del circuito cerrado, cayó aquí en la parte del empedrado y corrió rápidamente hacia estos vehículos que están prácticamente aquí abandonados, pero que sirven a la vez a este sujeto, a este joven, para poder refugiarse. El mismo, afortunadamente, pudo recuperar su motocicleta, ya que la moto no le arrancó, aparentemente, al supuesto motochorro, quien, según se puede ver en estas imágenes del circuito cerrado, en todo momento intenta arrancar el biciclo, pero el mismo, finalmente, no llega a arrancar. Vamos a hablar con la víctima principal, justamente, quien nos va a dar mayores datos sobre lo que ocurrió. Y aquí está la motocicleta, la motocicleta milagrosa, podríamos llamarlo así, porque, finalmente, la moto no quiso ir, aparentemente, con los malvivientes. Un susto muy grande para este joven de 26 años, muy trabajador, que a las 3 de la madrugada estaba yendo a su lugar de trabajo un domingo. Comentando acerca de qué fue lo que pasó, vos te percataste de lo que te estaban siguiendo, de pillar, de seguir ahí, ¿qué o lo...? No, 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 pillé esto, yo se ve la... se ha seguijado. Se han embriuado. ¿Ni embriu un poquillate? Sí. Se han embriu un poquillate. Ajá. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Qué o lo llevo ahí para el...? Ja, pero había... se ha seguido ahí, a mi tío, la puma y yo la hoja... pues... ...la... y alma, yo aguantó... sé... o yo puse cien de la... ¿Cuál es la esquina? ¿Cuál es la esquina? La esquina... ¿Ahí? O yo puse... yo puse... yo puse... ah... Se lo puse ahí, se hace motocicleta, se veba... ¿Qué pepe la de la esquina? Se veba, se perre la de la esquina... Ja, aja, ahí para... ¿Está bien el momento? ¿No arrancó algún sistema de seguridad? ¿A subir las llaves? ¿A subir cables? ¿Elo hay cosa? No, no lo he quedado. Suerte. Suerte, la suerte. ¿No se golpeaba ahí? ¿No se golpeaba ahí? ¿No se golpeaba ahí? No, no se golpeaba ahí. No se golpeaba. Lo único que la gente se han golpeado acá. Gracias a Dios. 7 meses para con derretir a juego como todo 7 meses para que sea a cuota a cuota para hacer a cuota, ¿entendemos ahí en la joya? ya para, ya vamos a hacer dinero que yo voy a ejecutar exactamente, ¿tus años monté? tus años monté ¿primera vez hay asaltado? primera vez ¿ahí asaltado? primero ¿ahora andeis que hará el trabajo? las cuatro, las cuatro menos veinte ¿cuatro menos veinte? ¿andeis que bebe es no en la vecina escuela? ¿y se sabe o se va a ir con el lado de la auxilia ¿y a mi personal? a ti, yo como yo trabajo la once la once la once la once la once la once la seguridad la fábrica bueno, muchas gracias y bueno, es el joven de 26 años trabajador de esta fábrica que se encuentra en la zona de Paiñu zona de Ñembú que afortunadamente pudo recuperar su motocicleta y no tuvo heridas graves el mismo ya realizó la denuncia pertinente con relación a este caso grave de intento de asalto por parte de dos motochorros gira de fin de año de la orquesta de reciclados de Cateura ahora se encuentran en Singapur de allí van a partir a los Estados Unidos de Norteamérica y culminan el periplo en España éxito para nuestros compatriotas tenemos chicos que realmente gracias a ellos y a la oportunidad que tienen este proyecto que tuvieron un cambio de vida nosotros aparte acá no solamente se estudia música la gira que se extiende hasta los últimos días del 2017 arrancó en Singapur en el continente asiático allí la primera presentación será el 14 de diciembre en un evento global relacionado con la temática de la sustentabilidad es el debut de la orquesta en dicho país nosotros trabajamos todo el año constantemente para buscar estas oportunidades y también tenemos la fortuna de recibir varias propuestas varias invitaciones de diversas entidades que conocen la orquesta que creen que la orquesta puede ser un testimonio importante Estados Unidos es el siguiente punto en la ciudad de Sacramento los artistas tienen 15 presentaciones en agenda en el marco del festejo de la Navidad las actividades son organizadas por una comunidad religiosa y propician que los niños de zonas vulnerables de nuestro país vivan un fin de año diferente yo hoy he estado unido sacramento ¿estás feliz? sí, muy feliz ¿qué te dijeron de tu familia cuando sabías que iban a viajar? me felicitaron me dijeron que que siempre tengo que tengo que estar para poder cumplir mis sueños la gira tendrá su broche de oro en España la primera presentación es el 22 de diciembre en la ciudad de Gijón y la última en el Teatro Real de Madrid el más prestigioso del país el 28 de diciembre la particularidad es la inclusión de la primera arpa paraguaya hecha completamente de residuos fue perfeccionando la técnica ¿verdad? y es más agradable para la vista y todas esas cosas ¿y el sonido? y el sonido mucho más espectacular acá tenemos acá tenemos una tambora ¿verdad? que se partió a la mitad y se construye la caja adentro tiene un refuerzo que era de mi gimnasio de tecondo que son una madera kirin acá está el bastón que sería de mi parquecito ¿verdad? de mi hamaca en mi infancia pasa a ser una tranca de mi puerta y de la tranca de mi puerta pasa a ser ahora mi arma para cumplir con todas las fechas participan 55 integrantes de la orquesta que rotan para los diferentes países teniendo en cuenta que se hacen presentaciones casi en simultáneo la orquesta de Cateura fue fundada por Fabio Chávez en el año 2006 y si bien ya recorrió más de 40 países siempre brinda la oportunidad a los niños que salen por primera vez del país la agrupación que promueve la conciencia ambiental a través de la elaboración y el uso de instrumentos hechos con elementos reciclados genera impacto positivo en el mundo por su carácter único y por la calidad de sus presentaciones bien por estos integrantes que van de gira y por supuesto que un equipo del SNT acompaña esta gira recorriendo prácticamente el mundo a la vuelta vamos a tener toda la información relacionada a este hermoso recorrido muy orgullosos estamos todos los paraguayos de la participación de estos jóvenes y adultos y niños también hablamos ahora de nuevas oportunidades también para quienes van a mudarse ya en breve hasta el barrio San Francisco porque durante el transcurso de esta semana arrancan oficialmente las mudanzas y las familias beneficiadas con el barrio San Francisco se mudarán en unos días más son familias de la zona de la Chacarita Baja en este lugar ellos se encuentran viviendo desde hace años vinimos hasta este lugar para conversar con ellos ya que son los felices adjudicados de este proyecto y pasarán las fiestas en su nuevo hogar Francisca Cabrera es una de las que en solo días más conocerá lo que será su nuevo hogar ya con parte de sus enseres listos estamos felices porque hay demasiadas muchas cosas ya pasamos acá nuestra casa es precaria y acá hace calor cuando hay demasiado viento tenemos que preocuparnos porque ya hay mucha drogadicción yo tengo hijos y es difícil ¿hace cuánto tiempo que viven acá? hace mucho ya más de 13 años ¿13 años? sí muchísimos 2004 por allá estamos acá María del Carmen en tanto se alista para pasar las fiestas de una forma totalmente diferente desde el próximo viernes irá a su nuevo y confortable departamento dentro del barrio San Francisco para el viernes ¿por viernes? sí a las 8 de la mañana ¿y ya conociste tu casa antes? sí ya conocí varias veces ya me fui a ver ¿en qué sector exactamente queda? y a mí me me tocó departamento planta baja yo pedí contanos un poquito tu historia de tu familia ¿hace cuánto tiempo que estás acá? y hace como 9 años que estoy acá ¿y acá nacieron todos tus hijos? los más chicos sí ¿y estás contenta? muy feliz contenta sí ya me quiero y ya ya quiero que llegue ya el viernes para irnos y son 64 familias de este lugar que luego de sortear todo tipo de dificultades hoy ya tienen su casa propia en el barrio San Francisco ellos ocuparán un sector y luego otras familias irán a las viviendas restantes sí ahora llegó un momento cumbre que es la mudanza el primer piloto de la zona de refugio que inicia mañana familias vulnerables que al inicio del proceso inclusive tenían dudas respecto a que se haga realidad porque tantas promesas o tantas veces le dijeron que iban a haber proyectos o que iban a haber planes con ellos y siempre quedaban en lo mismo entonces pasamos de esa incredulidad al principio hoy en día a esto que está siendo realidad cuando las familias se mudan al barrio San Francisco la Chacarita Baja pretende ser recuperada por el municipio capitalino para hacer de él un espacio un espacio de recreación de la ciudad y no 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 ¡Gracias!